Con monumentos famosos en la playa, en espectáculos, atardeceres o fiestas, no hay un lugar que se salve de las selfies. En lugares como la cima del Cerro del Corcovado, bajo el emblemático Cristo Redentor de Río de Janeiro, los turistas se disputan la mejor ubicación para tomarse una foto. Solos en pareja o en familia buscan el mejor ángulo de su rostro, y si es posible, del paisaje de fondo. La selfie es todo, es un momento con la familia, son momentos en lugares maravillosos como este. Es un momento de alegría en familia, un momento de capturar el lugar en el que te estás sintiendo bien. Para mí el selfie es la manera de, más que todo, saludar a alguien mostrándole dónde estoy. Y por ahí cuando no me puedo sacar una foto o no hay alguien que me pueda sacar la foto o quiera que salga conmigo, bueno, me ayudan. Brasil es un país loco por las selfies, pero no es el único. En Grecia, la acrópolis de Atenas muestra un movimiento incesante de turistas y de selfies. Hasta los famosos se han rendido a la tentación en este sitio. Paul McCartney o el fundador de Facebook Mark Zuckerberg se han sacado fotos con sus parejas. Para los semiólogos, el fanatismo por este tipo de foto responde a una lógica de crear o fortalecer el vínculo con la comunidad, con los fans si se trata de un famoso o con los ciudadanos si se es un político. Y mientras algunos hablan de narcisismo o egotismo, otros advierten sobre sus peligros. Según la publicación India Journal of Family Medicine and Primary Care, las selfies han matado cinco veces más personas que los ataques de tiburón. La tendencia podría aumentar con el surgimiento de accesorios y la sofisticación constante de los teléfonos inteligentes.